¿Qué tal señores? Bienvenidos a Sin Pedigrí aquí en Radio Hoy. Gracias por sintonizar hoy día jueves. ¿Para cuánto estamos? Jueves es 30 de enero, ya se nos fue enero, por fin. Tiene como 50 días de enero. Bienvenidos, gracias por sintonizar. Vaya compartiendo el link y les quiero dejar con mi acompañante que está acá. Vengo muerta. Que vino haciendo cardio porque se preocupa de su salud. Priscila Aristegui o Aristegui para algunos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. ¿Cómo está Imar? Saludamos a nuestro control. ¿Cómo estáis? Hola, bien. Qué bueno. Yo corriendo, acalorada, exhausta. Está bien, hay que hacer deporte. Es muy importante. Como con 85 grados de calor, pero bien. Llegamos al fin. Ejercicio de metro. Sí. Subiendo 60 metros de profundidad. No, está bien. Con velocidad de la luz. Entendible. Para la gente que no está acá en Chile y está viendo este programa, bueno, Santiago a veces colapsa un poco. El tema del tráfico en todas las capitales del mundo. Un poquito o tal vez mucho, no sé. Y en esta temporada, verano, los calores son de 35, 36 grados fácilmente. Claro, fresquito, fresquito. O sea, una recomendación a los heladeros. Vayan al metro que ahí todo el mundo compra helado. O sea, es un calor impresionante. Es caótico, pero gracias a que tengo buen estado físico y llegué. Ella, la deportista. Salud, hoy no tenemos ni siquiera un vasito de agua. Vamos a hablar con producción para que arreglemos ese problema. Sí. Oye, nuestra conversa cotidiana de todos los jueves. Ah, tengo miedo. Es que dijimos un tema que, mito o realidad, mito o realidad, el rock o la música tiene mucho que ver con los excesos. ¿Crees tú, Marcia, que eres músico? Es absolutamente mito eso. No tiene nada que ver. ¿No me crees? ¿No? No, el rock no tiene que ver con las drogas y los excesos. Mira, yo pienso que... ¿Crees? Dame tu visión de músico. No, yo creo que tiene un poquitito, tal vez. A lo mejor, a lo mejor. No, hablábamos las otras veces. La postura rockera es, básicamente, sentir lo que haces y no fijarse mucho en los perjuicios. Entonces, por lo tanto, ahí muchas veces lleva eso de la mano. En realidad, quiero ser quien yo soy, quien quiero ser, etc. Así que, sí, están de la mano. Un poco el desenfreno. Tanto en la puesta en escena como después, tal vez en el backstage o qué sé yo. No sé, no es mi caso, pero conozco algunos casos en televisión. Ninguno de amigos, nadie, por si de acá, no se persiguen. Muchas veces me he dado cuenta que tiene que ver con los procesos creativos también. Yo creo que lo mejor... A mí, las mejores ideas se me ocurren en vino. ¿En serio? Te lo juro. Tiene que ver, yo creo, con las drogas. Yo creo que tiene que ver mucho con los músicos sobre los procesos creativos. Bueno, sí, sí. Despierta un poco la imaginación. No es por nada que se usan. No es por nada que se usan. Y haciendo mis averiguaciones, esto viene de mucho antes, señores. Pero muchos, 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 muchos años atrás, de Roma y Grecia. De Roma y Grecia, ocupaban el vino para trascender y, según ellos, limpiarse todo mal. Y ocupaban el vino en exceso. El vinacho. El vinacho. Y ahí se generaban orgías. ¡Qué ala patada! Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y, según ellos, después ellos quedaban limpiecitos. Y era para trascender. Claro. Después, bueno, siempre se han ligado a todo lo que es la música. Y, principalmente, al rock. Siempre está ligado a los excesos drogas, sexo y rock and roll. Muchas cervezas, qué sé yo. Muchos muertos también músicos en... En su propio vómito. Así como Hendrix y... Claro. Muchos músicos. Jim Morrison, Janice. O que han acarriado, no sé, pues, Culcubén. Una depresión a causa de las drogas y los excesos. ¿Del trago? Del trago. No, me digas. Sí, pues. Dicen que mataron a Culcubén. No. ¿Has escuchado esas conspiraciones? Mira, justamente el otro día yo me estaba viendo. Me estaba viendo. Bueno, a las 3 de la mañana, porque tengo problemas de velo. 3, 4 de la mañana, agarré un documental de Nirvana, donde veía la vida de Culcubén y encuentra a Kurnilov, que finalmente es su media naranja, pero se drogan juntos y lo pasan tanto. Claro. Y Kurnilov, de hecho, queda embarazada y consume drogas heroínas. Imagínate lo que es consumir heroína en el embarazo. Y esa pobre guagua nace adicta. Se los quitan y jugaban. Dramáticos. No, y jugaban con la guagua como si fuese realmente un juguete. O sea, había poca conciencia de ser padre. Algo bien de bad parenting, entre ellos. Finalmente se culpa mucho a Kurnilov, pero mucho tiene que ver la prensa también, que era bien... Siseñera. Sí, siseñera. Carboneros, carboneros. Sí, y los trataba de malos padres, que la casa era un asco, que su día era un asco. Y como ya carriaba esta depre, desde muy chico siempre fue una persona hiperquinética, que lo trataron con pastillas desde niño. Se acostumbró a esta vida como de medicamentos, de consumir. A propósito de eso, esas son las drogas legales. O sea, si tú pensás bien... Tuvo el paso de la droga legal, digamos, medicada al exceso de otro tipo de pastillas ya... Claro, la cantidad de personas que consumen droga en general es muy grande. Solamente que está la división entre las drogas permitidas y no permitidas. ¿Cachai? O sea, hasta una abuelita de 80 años es droga con, no sé, una droga para el dolor, una droga... Pero estamos, generalmente la sociedad está asociada... Estamos muy enfermas, estamos muy enfermas a esta sociedad. A las drogas. Gente enferma. La dependencia de alguna ayudita, la aspirina y no sé qué... Oye, pero si alguna vez yo digo al médico o al psiquiatra, o sea, es que estoy con niveles de estrés heavy, ¿cachai? Tome si esto bombija. No, no voy a decir el nombre, pero tome este medicamento que la va a relajar una vez al día. A, no sé, 5 grados, 5 ml que está ahí. Va a quedar como nueve. Va a quedar... Y verdad, porque hay... Y sabéis que después cualquier cosa te acostumbrás a la pastillita. La pastillita, ¿sí? La pastillita. Y si esa pastillita la combinas con otras cosas, te dan otros efectos que los jóvenes usan... Mal usan, digamos. Claro. Así que no... Bueno, siempre ha sido así en realidad, ¿eh? O sea, desde... Siempre el hombre ha dependido de esto, consumir algunas hierbas... Iban a la machi, o no sé, que les decía, toma de esta agüita, o no sé. No, ¿verdad? Estamos relacionados, inestables. De hecho, las drogas también están muy asociadas a la religión. Tú que estás en la ayahuasca, va a hacer procesos de sanación. Ah, sí, pues. ¿Cachai? Sí. Y la gente lo encuentra. La verdad que me da mucho miedo. No sé si lo haría. ¿Y por qué te da miedo? Me da miedo lo que me pasa. Lo que pasa es que yo no ocupo drogas. Yo mi vinito y soy feliz. Ah, mi cervecita, pero no... Ningún tipo de droga. Me hiciera cigarro. ¿Y pisco? Ya habíamos dicho que pisco también. Destilado fuera. Entonces, todas las cosas que me generen como un cierto descontrol de mi cuerpo, de mi mente, a mí no me gusta. Ah, ya. ¿Te gustan tener las cosas bajo control? Sí. No, clarita. Claro. ¿Cachai? No me gusta eso. Siempre se han usado, no sé, por ejemplo, los sufíes, que es una secta islámica. Lo ocupan antes, para meditar. Como para abrir el tercer ojo. ¿Antes de qué? Antes de meditar. Ah, antes de meditar. ¿Cachai? Así que, o sea, siempre ha estado obligada, no solamente al rock, señores, también está... No, eso me refiero. ...a la espiritualidad. Sí, genital. Para procesos creativos. Así que, bueno. Conexiones de todo tipo. Conexiones de todo tipo. Ahí estuve buscando, buscando y lo que más me salió fue Gustok. Ah. Sexo asociado al rock, al rock and roll, sexo, desenfreno, locura. Es eso. Claro. De hecho, una persona muerta en Gustok por sobredosis. ¿Y por qué atroz? Sí. Ahí en Santana le pasó una anécdota. ¿Una anécdota a Santana? ¿La conoces? ¿La conoces, no? Sí, sí, pues. A ver, ¿qué conoces tú? Se supone que Santana tenía que tocar a las ocho y por alguna cosa de la vida, le hizo no sé, es que tenía que tocar a las dos y él se había tomado un alucinógeno. Que duraba diez horas, no sé, algo así. Justamente. O sea, se subió como zapato. Se subió como zapato. ¿Sí? Así que, oye. Tiene que tocar hoy, ¿crees? No, si tocó bien. No, y lo divertido era que Santana no era conocido en ese tiempo. No era un tipo, claro. No había grabado ningún álbum. Se hizo conocido como un drogadicto más conocido. No, imagínate. La media volada tocando así, pero la suya, que es espectacular. Sí, no, bueno, buen legado, Santana. Sí, boom. Oye, bueno, no, vamos a escuchar algo hablando del exceso y de la anécdota. No me digas. Su primer timida. Ya, bueno. Nos vamos con Santana. Santana. Con Santana. Santana. Sí. Esto es Soul Sacrifice de Santana. Soul. Ah, ya. Santa Ana. Soul Sacrifice. Vamos a ir. Vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver. ¿Qué dice el público? ¿Estamos en vivo? Sí. Estamos en el aire. ¿Por qué no me avisa? Yo bajariendo, yo bajariendo. Claramente queríamos hasta volver. Queridos amigos, los queremos mucho. Tremendo tema, Santana. Malzo tema. Malzo tema en todos los sentidos, porque dura como 50.000 minutos y aparte es súper intenso y tiene un solo bongó. Sí, maravilloso. Después un solo flauta y espectacular. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Tengo algunos recuerdos de Carrete en Valparaíso escuchando Santana. Yo también. Bastante arriba del balón, como se dice. Para la gente que no es de Chile, va arriba del balón. ¿Qué significa arriba del balón? Borrachita. Borrachita. Sí, medio bebido. Chingado. No, chingado. Picado, creo que dicen los peruanos. Picado. Oye, tirando orejas a la gente, no ha escrito nada. Oye, sí, mira. Aprovechamos de la gente que nos está viendo. Y escuchando. Y escuchando, sí. Puede enviar un WhatsApp. Ah, pesca la abuelita que está escuchando. Pesca el teléfono y nos agrega WhatsApp al número más 56 9-872-89-606. ¿Lo repite, por favor? El número es más 569-872-89-606. Esa voz me gustó. Ya, mándenos un mensaje. Si han tenido alguna experiencia con las drogas. Si tienen alguna canción que les guste. Si les gusta Santana. O sea, si han hecho alguna cosa especial con Santana. Lo que quieran, amigo. Si les abre procesos creativos. ¿Para qué lo ocupan? Es mejor componer drogado que no drogado. Yo creo que sí, debe ser bastante entretenido. Deberíamos probarlo. Tener experiencias sexuales, me han dicho, drogado también, que son máximas. He leído por ahí. He leído por ahí. Ya sé que mira. Uno la mentira y la aguanta hasta 100 minutos. He leído en el diario de vida, amigo. Está chistosito el pará. Ya, voy a cambiar de tema mejor. Yo decía esto, lo dije de forma seria. Hoy ayer estuvo de cumpleaños uno de mis ídolos, Máximo, Mike Patton, querido. Cumplió 52 años. ¿Mike Patton es chileno, ya? Sí. ¿Ha tenido como 50 mil veces? Se corta el pelo acá en la peluquería. Sí, va de vacaciones. Miguel Patton. Miguel Patton. ¿Cuándo? ¿Hoy día? No, estuve de cumpleaños ayer. Cumplió 52 añitos. 52 años ya. 52 añitos. Está como el vino. ¿Está tiki-taka? Ah, porque me gusta el vino. Está como quiere. ¡Uy! El parcito, parcito. ¡Para, para, para! Ya. ¡Córtenla! Bueno. Oye, nos va a ver un tema de Fake No More. Del disco King for a Day for a Lifetime. Nomás vamos a ir a escuchar. ¿Es como si viene el tema? ¿A ver? ¿A ver el tema? ¿Me gusta la pronunciación? Deja que diga el tema. Vamos con el tema. ¿Pero qué? Sí. Información. Just a man. Just a man. Just a man. Just a man. Vamos con uno de más. ¿Un tico lo encuentras tú? ¿Viste? ¿Estabas diciendo? ¿Sí? Es como Ghostbusters al final, ¿no? Sí. ¡Everybody! Oye, me quiero presentar una banda. Este tercer tema. De su segundo single del año 2018. Ellos son Tronador. ¿Lo ubicas? ¿Tronador? Tronador, sí. ¿Tienen el estadio Tronadores? No. No. Tronador. Uy, escuché que andabas de en seco. Alguien se le pegó la balanza y el tráfico. No, del segundo single del 2018. Quiero dejarlos con esta tremenda banda nacional. Ellos son Tronador y el tema se llama El Último Ray. Mira, vamos, más adelante. Saludos, cabros de Tronador. Hablando de Tronadores. Tremenda presentación, amigos. Saludos de uno de los Tronadores. Un Tronador. Buenísimo, Cristian. Saludo para ti. Un honor poder hacerlo sonar aquí en radio hoy en Cintedir. Bien, cabros. Saludos. Y una muchacha que el tema que estaban hablando antes. De las drogas. Claro. Yo cuando canto llego a los tonos más altos cuando estoy tomando. Tomo solo whisky, dice. Mira, fina y elegante. Carosi, ah, Carosi. ¿Qué tipo de whisky, por favor, que lo diga? Señorita 98, porque así termina su número. Señorita 98. Diga, por favor, ¿qué tipo de whisky? Splendid Scotch. Su botella de whisky portocata. Dry whisky. Es mucho whisky. ¿Toma de whisky? Bueno, tú eres bartender. Por eso. Pero que diga, ¿qué tipo de whisky? ¿Y ahí tomas de whisky? Pero bartender no puede tomar mientras trabaja. Mientras trabaja, no, pero en mi tiempo libre. Se supone. ¿Quién me lo impide? Se supone que no hay muchas cosas que no debes hacer trabajando. ¿Quién me lo impide, joven Mark? ¿Quién me lo impide a mí? No sé. Trabajando, obviamente no. ¿Quién me ha preguntado? Si tú doy whisky. Ah, sí, sí, igual. ¿Sí? ¿Le hace? ¿Le pone bueno igual a whisky? A mí no me gusta. ¿Toma honey whisky? Es que es más amargo, tiene un sabor más amargo. Pero con hielito. Me han dicho, mira, este whisky es súper bueno. Para todo el calor. Nuestra auditora en Whatsapp dice, honey, o sea, ese que tiene miel. Ese whisky que es hecho con miel claro. Honey. ¿Es rico? ¿Miel? ¿Sí es rico? Es bueno. No, y con juguito, le ponéis jugo y ya. ¿Jugo? ¿Qué tipo de jugo? Juguito natural. ¿Ya? Fíjate que sí. Es súper rico. Si le gusta lo dulce y la cerveza, la cusma miel es bien rica. Ah, me encanta. Si usted quiere mezclar la cerveza artesanal con... Me encanta. ¿Viste que sabe el hombre? Por supuesto. Tengo que interiorizarme en mi pega, Mark. Mark. Oye, vamos a un par de panoramas para el fin de semana. ¿Ya, vos? Eh, está Ramones Ake... No, no Ramones. Es la banda tributo internacional en un tour 2020 aquí en Chile. Por primera vez es la mejor banda internacional que hace tributos. Uh, oh. ¿Cómo se llama la banda? Ramonos. Ramonos. Sí. 10 años de tour llevan y van a revivir el show de despedida Adiós Amigos con 34 canciones. Se presentan mañana en La Batuta. Mañana es viernes. Mañana es viernes 31 de enero de este eterno, eterno enero. Así es. Sí, a las 23.45 horas y en Jorge Washington 52, Ñuñoa y en Plaza Ñuñoa. Eh, las entradas bordean aproximadamente los 8.000 pesos. Y van a estar también mañana en la tarde, pero con entrada gratuita en el Hard Rock Café de Santiago. Eso es en Nueva Todalaba. Y van a estar 0412. Hard Rock. Así que mañana también los pueden ver, pero a las 16 horas. En plena tarde. En plena tarde van a estar. Mira, no es malo. ¿Van a tomarse una cerveza? Ramones. Bueno. Este tipo de evento a mí me encanta. Evento familiar, que reúne la familia, la cervecita, los niños, los cabros chicos. Va a ser todo. Se llama Valpovier. Ya la representa. Esta es una fiesta de cerveza con rock en vivo frente al mar. Sí, Valpovier. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Si tuve que tocar en un momento en Valpovier. ¿En serio? Sí. Como en Chernobyl, obviamente. Ya. Si eso es, si no me equivoco, ¿dónde está el BTP? Cerca del Muelle Barón. Dice, mira, más de 25 cervecerías, food truck, zona para niños, conciertos, va a estar Sinergia, Los Miserables, Bebes Paranoico y Yo dos Vasconcelos. Tremendo carrete, ¿eh? Bueno. Va a estar bueno, creo. Eso es mañana viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero. Pueden llevar niños porque va a haber una zona para ellos, como ya había dicho, con camas elásticas, juegos inflables, pintacarita. Y esto es en Plaza Rubén Darío, Avenida Altamirano. Comienza a las 3 de la tarde, termina a las 12 de la noche y pueden encontrar las entradas por Pass Line a 6, Luquitas solamente. Excelente, buen panorama. Yo lo escucho, bueno, bonito, bueno. Se viene bueno, aparte va a estar bueno el clima, harto sol, ropa, playita, cerveza, familia. ¿Qué más? ¿Qué más mejor? Creo que me voy. Tú veis cerca. Inmediatamente. Tú veis cerca. Sí, va a estar ahí, a la mano. Sí, 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 sí. Tenemos más panoramas, está en la Feria Indígena de Santiago desde el 28 de enero al 2 de febrero. Oye, ¿entré de eso? ¿Cómo sería Feria Indígena? Feria Indígena. Feria Indígena. ¿Será una feria artesanal en Comunicorriente o temática? O sea, es que mira, me pasó que fui a Villarrica y encontré una feria a propósito que parecía la típica feria artesanal, pero la diferencia es que al medio tenía una ruca. Mira. Una ruca, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, pero los que nos escuchan de afuera, la ruca es la típica esta vivienda, aborigen, que se hacía con paja y barro. La dobe. Entonces, claro, la gracia es que tuvo llegar a esta ruca y adentro están sirviendo once. Entonces, puedes tomar once adentro de la ruca, donde se está haciendo con fuego y ahí mismo. Es como la experiencia súper buena. Me costó increíble. Entréte. Va a estar mañana. Mira, la invitación es para compartir en familia y comunidad a través de esta importante muestra cultural y de identidad indígena. Y el evento cuenta con la feria artesanal en la plaza interior del Centro Cultural San Joaquín, con cerca de 20 expositores y locales de gastronomía saludable y ancestral. Manjari. Ah, en el mismo recinto, en el teatro, se presenta una selección de expositores de músico, danza y pueblos originarios. Así que hasta arriba es bueno. Esto es entrada liberada y desde las 18.30 horas. Ah, está bueno. Está bueno. Está bueno. Gratuito. Me encantan los eventos gratuitos culturales. Me encantan los bancarros. No, no, no es eso. Lo que pasa es que me encanta que la cultura también puede ser accesible. Es disponible a todos. Exactamente. Bolsillos. No todo el mundo puede a lo mejor acceder a temas. Usted es un altruista. De todas maneras. Filántropa. Mirá, en Providencia, jueves 30, hoy día a las 21 horas, en el Parque Inés de Suárez, va a estar Rockerman, que es la historia del Toñón. Es cine. Ah, en el Toñón. Cine gratuito. Sí. ¿Dónde era esto? Esto es en Parque Inés de Suárez. ¿Inés de Suárez? Estrada liberada, hoy día a las 21 horas. Esto es cerca de Pedro Valdía, si no me equivoco, ¿no? Sí. Rocket Man. Es la historia del Toñón desde sus años como niño hasta ser lo influyente que ha sido hasta el día de hoy. Toda la historia del Toñón para todos los amantes del Toñón. Buenas canciones, el Toñón, el Toñón. Pueden ir a ver la película de forma gratuita. Goodbye, Jamie Ross. ¿No? Esa es. Es que tiene, a mí el Toñón me encanta porque es tan distinto. Sí, sí. Me pasa lo que me pasa con Davey Bowie, ¿cachai? Que como que tiene demasiada etapa. Y me gusta más la antigua, sí. Sí, yo me decepcioné así. Cuando escuché esa canción, dije, oh, el compadre Seco hizo una mansa canción cuando se murió Dayana. Que no me puede gustar. ¿No te gusta la canción? No. Ya sacaba el programa, despidámonos, sacaba todo. No, pero yo lo encontré, o sea, para la ocasión, tremenda canción. Y después supe que lo había hecho antes, para otra, creo que para Marilyn Monroe. ¿En serio? La había hecho. ¿Lo había hecho a todos? La recicló y le cambió el nombre. ¿En la duración? Es como cuando te hacía un tatuaje, ¿cachai? Y le cambié el nombre al tatuaje nuevo y lo demás queda igual. Ah, no sé. Información tengo, ¿en serio? Sí, en serio. Para mí fue de excepción. No, pero está bien. Bueno, oye, a ver también, a mí me encanta, me encanta, me encanta y yo quiero ir. Tata Barahona. ¿Tata Barahona? ¿Tata Barahona? Sí, hoy día jueves 30 a las 21 horas en La Casa en el Aire. Solamente de 4.000 pesos. Mi casa en el aire. Sí. Tata Barahona, para todos los que lo conocen, tremendo, tremendo letrista, compositor, me fascina. La loca, terrible loca. La loca, terrible loca. Quedan súper invitados entonces a todos estos panoramas que Pri nos puso al día en este momento. Buenos, bonitos y baratos. Así es. Y hasta gratuitos. Sí. Así que yo me sumo, de todas formas voy a ver a cuál de todo eso voy, porque me dijiste varios. Así que, nada, invitamos a los chiquillos que nos están viendo, a las personas de nuestros países vecinos. Nos pueden enviar mensajes al WhatsApp, más 569-872-89-606. Cuéntenos lo que quieran, si quieren una canción, si quieren contarnos alguna experiencia con drogas, como es lo que estamos hablando del tema de hoy. Cuenten los márgenes, apropiados. No, cuente, nomás, cuente. Cuéntate, que trata de censura, mire, que se va a volver el cartucho. Basta de censura, basta censurarnos. Mire, que se van a venir a poner el cartucho ahora. ¿Ustedes creen que sale volando a nacer ustedes? O sea, no. Pero viste el filtro, pues. Usted ve que se puede hablar y que no. Despedido, mire, se está exprimiendo un papel que dice despedido. Yo reprimo bastante. Tengo mi sello de controlador acá. Oye, hablando de controlar, creo que se nos controló el tiempo. Así que tenemos que ir con música, ¿no? Sí, pues. Mark Marshall, ¿qué nos trae en la escena nacional hoy día que está sonando? ¿Qué nos quieres mostrar? Bueno, tuvimos los tronadores, los cabros grandes de tronador. Muy bien sonando. Y ahora vamos a seguir un poco con otra banda también súper grande. Lleva harto año acá, en Chile, en varias ciudades. Siempre hay gente, esa es la verdad. Y cuesta hacer eso, cuesta. Porque siempre pasan cosas en la vida que finalmente los integrantes se van saliendo, etc. Pero esta banda se llama Devil Presley. Así que con el favor de nuestro querido controlador, vamos con este tema que se llama Dayana. Vamos a ver un poquito del video, ¿sí? Tal vez comentamos o algo así. Gracias. 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 Unos flequitos colgando. Personeras se llama. Claro. Unos flequitos colgando las personas. Pero mortal, lo encontré en la raja. Super raro. Mira. Así que, nada, vamos con eso. ¿Cómo se llama el tema maestro que iba a poner? El tema se llama Amartes Peligroso. Amartes Peligroso. ¡Uno zombie! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vamos con Amartes Peligroso. Amarte es Peligroso, lo dijo mi voz. Ahora el maquillaje no lo borra el alcohol. Todos tus chocolates ya no compran mi boca. Latidos sin color. Amargas palabras, tus oscuros umbrales. Me queman, me consumen y nos matarán. Mi corazón tiene sus razones. No pido tu opinión. Brilla el cuchillo. Ojos al sol, rojo el pilo. Donde la voz libre en tu sangre. Mi corazón, la muerte siempre está. Brilla el cuchillo. Ojos al sol, rojo el pilo. Me encanta ella. ¿Mucho? Sí, me gusta mucho de ella también. Es increíble el personaje. Eso es lo que lo hace interesante, ¿cachai? Su voz me gusta también mucho, sí. Como que a veces cuando aparece algo que tiene un... ¿Entrega un poquito más distinto a lo demás? ¿Algo más fresco? No, y juegan un poco mucho más con los personajes. Míralo él. Sí. Pero le digo una propuesta interesante. U2 Zombie. Y están vigentes. Están tocando. De hecho, están ella junto con... Bueno, con otro... Otro miembro de bandas. ¿Ya? Tienen una agrupación que se llama Fundación de Música Chileno Unido. ¿Ya? Eh... Y han hecho hartas cosas. De hecho, cuando tuvo toda esta explosión social, hicieron un evento ahí en la Plaza de Uñoa. Mira. Y que finalmente terminaron tocando todos ahí. Hasta los caibas terminaron tocando. Sí. ¿No se te acuerdan? Sí. Bueno, eso lo impulsaron los chiquillos. Mira. Sí. Influyente ella. Súper. Y siguen haciendo actividad. De hecho, va a haber un festival muy nuevo. Si... Si quieren mandar más información, chiquillos, mándenlo. Nosotros no tenemos acá ningún problema. Estamos en eso. Así que también son luchadores. Más de 10 años de nuevo. Haciendo música. Y pasando pellejería. Cosas malas, cosas buenas, etc. Así es. Así es la música. Así es la pasión. A veces hay que sufrir. Pero está bien. La pasión por la cerveza también. Es así. ¿Viste? Estás ahí sufriendo hace poco. Hace poco. Estás callado, güey. No tenés para qué contar eso. Sancuchito. Venía así tiritona. Pero no sé si se habrá notado. No, no creo. Profesional ante todo. Buenas bandas. Buenas bandas. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Y tiene una historia que está bien. Se le puso un poquito una cuota más de ingenio y fuerza. Sí, juegan harto con... Eso está bueno. Sí. Me gustaron. Me gustaron harto. Así que eso, chiquillos. Los que están viendo, opinen si les gustó esto. Si tienen algo que compartir. Nosotros felices. Escuché otra cosa de ellos delante. Estuve revisando y sonaban también bien, bien rockabilly. Otro tipo de sonidos que tenían. Bailable. Me encanta. Me encanta el rockabilly. ¿Bailable? Sí. Le pongo. Le pongo bueno. Modestia aparte. Bien, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Eso fue. Buenísimo. Zombie. Oye, nos queda poquito tiempo de programa. Recordarles que hay buenos panoramas para este fin de semana en Valparaíso. Panoramas familiares. En el Valpo Beer. Cerveza. Frente al mar. Rock. ¿Valpo Beer? ¿Valpo Beer? ¿Valpo Beer? ¿Valpo Beer? ¿Valpo Beer? Hace luquitas por Passline. Barato. Bueno, bonito barato. Puede ir con los niños. Estás tomando su cervecita y cabrón chicos jugando ahí al lado de la cama elástica. Maravilloso. Y voy a tomar. El juego inflable. ¿Tenemos algún mensaje que dice? ¿Qué dice? ¿Se puede poner el temita mujer? Mujer amante. Mujer amante. Oh. Nos podemos ir con el tema mujer amante, ¿ya? ¿Ya? ¿De quién es ese? ¿De Rata Blanca? De Rata Blanca. Ah, Rata Blanca. ¿Lo puede buscar ahí, Control? Ya que lo pidió. Ah, no sé. Súper buena voluntad. Lo pidió la señorita que no sale el nombre. Dice 6431. ¡Ya! 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 ¡Señorita 98! ¿98? ¿98? Es que se pedí con los dos últimos números del teléfono. Pero ningún problema. Pues nos vamos a despedir y nos vamos a despedir con tu tema. 91, 60, 90. Porque amante el tema que a mí me gusta mucho. Me fascina. Sí. Muy bueno. Oye, nos vemos nosotros el próximo jueves. ¿El próximo jueves? ¿Sí? ¿Qué día? No me acuerdo qué día cae. Día pero día jueves. Día jueves de... Creo que 6 de febrero. 6 de febrero. Sí. 6 de febrero. Día jueves, 6 de febrero. Caluroso jueves, 6 de febrero. Sí. Revisando más música nacional. ¿A qué hora? Clásicos del rock. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Eso es, a las 18 horas. Así que... Invitación a todos los amigos que nos están viendo. Que comenten. Eso. Que comenten. Que nos llamen, que nos escriban. Envíguenos música si quieren. Sí. Nos revisamos y echamos la talla. Echar la talla significa hacer bromas y reírse y pasarlo bien. Así es. Eso es. Para eso estamos. Muchas gracias por la audiencia de hoy día. Nada más. Esto fue Pedigree para ustedes en Radio Hoy. Como siempre, la radio de la fanaticada mundial. Y nos vamos con mujer amante que nos pidió la amiga. Chau, chau. Chau, gracias. Adiós.